Música Ten de querer, ten de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más atreves lo he de hacer Te de querer, ten de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera esa mujer Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo De no amar a otra ninguna De querer, ten de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera esa mujer Música Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Música Te lo digo y te lo cumplo De no amar a otra ninguna Música 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 Música